Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Empezamos con los videos de expareja, primera quincena de diciembre, Tauro te tocó a vos. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará en respecto a tu persona especial, tu expareja, en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿sí? Para eso vamos a seguir utilizando la baraja egipcia, completamos con baraja Rider-White, sacamos consejos de Yosén y vas a tener tu carta guía en oráculo, ¿sí? Vamos a empezar. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Ok Tauro, vamos ahora a desplegar con baraja Rider-White Rosa Cruz Te recomiendo que veas el video anterior de la quincena pasada, te lo pincho ahí arriba donde subo todas las recomendaciones para ver el canal Si tú son Luna, ascendente Venus, son Tauro, este video es para vos Conectá con el mensaje del tarot, que se adecua a tu situación, a lo que estás pasando Y que lo demás vuelva al universo porque es para otro Taurino o Taurina ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Genial Sacamos también con Oshosen ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Perfecto Tauro, si todavía no te suscribiste a mi canal, hazlo ahora, activa la campanita Dame tu apoyo con tu like Vamos a empezar con esta interpretación, primera quincena de diciembre Para empezar te voy a decir los signos fuertemente involucrados que sean en esta lectura Sabiendo que obviamente tu persona especial también tiene Sol, Luna, ascendente Venus Así que en alguno de estos signos va a conectar seguro Podemos ver muy fuerte el signo de Scorpio, Tauro con Tauro Sagitario, Géminis, Acuario, Pisces, Leo Bueno, esos serían los signos Igualmente, ya con que seas Tauro, esta lectura es para vos Para empezar vamos a hablar del tema de los sentimientos, Tauro Déjame decirte que salís vos como el sentimiento más cercano y fuerte que tuvo Y esto claramente hace que revivan situaciones Que vuelvan a tener emociones tu ex pareja o tu persona especial cuando te recuerdas Vemos que en las cartas de sentimientos no me sale ninguna copa Ya saben bien mis alumnos de Tarot o en las personas que miren esta lectura Que las copas son los sentimientos y las emociones en el Tarot Entonces, al no encontrar esas cartas Estoy viendo acá, por ejemplo, muchas cartas relacionadas con la mente Que me dicen que claramente esta persona mezcló muchísimo lo que es la emocionalidad Con su pensamiento Entonces, vemos acá las cartas que están bastante entrelazadas Emocionalmente yo creo que es una persona que siguió adelante con su vida Veo acá que quizás tengan nuevos proyectos o nuevas metas Que quizás ya desconozcas Pero sí, claramente te recuerda y sus sentimientos vuelven ahí a estar latentes Mentalmente esta persona te piensa, está claro Pero entiende que en su momento tuvieron mucha dificultad para que las cosas sean de manera recíproca O bueno, se den con su justa manera, sí, o medida Y creo que también esta persona claramente podría estar muy relacionada a otra pareja O vos lo dejaste o la dejaste por otra persona o de la otra manera inversa Pero acá también me salen cartas de un tercero en discordia Me sale la carta de la indecisión Con la carta del 3 de agua, 3 de copa La celebración que también se toma como una situación de a 3 Así que, Tauro, si esto es tú Obviamente cada uno conecta o no con cada mensaje que voy tirando Pero si es tu caso, déjame decirte que, bueno Esta persona está sintiéndose arrepentida de la decisión que tomó Se ve arrepentimiento Pero todavía sale una carta muy importante que es el 2 de oros Que habla sobre el desequilibrio que esta persona tiene y tuvo emocionalmente con vos Así que acá todavía no estoy viendo a alguien que super cambia Sino que está empezando a recobrar esa objetividad Así que cuando uno quizás está en una relación tóxica La emocionalidad, la objetividad se mezclan Y bueno, ya es muy difícil separar Entonces, claramente, acá estamos viendo a una persona que, bueno Te piensa, te siente, pero sigue adelante con su vida Porque claramente el pasado ya no tiene incidencia en este presente Para ella o para él, ¿sí? También puede ser una lectura espejo, Tauro Te podés llegar a sentir súper identificado, identificada Con lo que estoy diciendo de tu ex Puede ser Son muchas energías, muchas vistas Mucha gente que está viendo este video Una y otra vez Así que, bueno Claramente es una lectura general Si querés una lectura privada Podés ingresar en mi página web Que es www.supernova-delmediotarot.com Y ahí vas a poder ver las metodologías de lectura privada Que realizo, obviamente, Aranceladas, ¿sí? Entonces, bueno Como venía diciendo Vemos acá una persona que igual tiene la mente muy trabada Y en acciones a futuro, Tauro Yo creo que esta persona tiene muchas ganas de comunicarse Por lo menos, por ahora Te recontra esta alkea de todas las redes sociales Sabe todo de vos Esta carta de las sotas de espadas Es el espía del tarot Y sale en la acción a futuro Por lo menos en esta quincena Creo que te va a estar viendo por todas las redes De donde te tenga Te va a estar O sea Vos subís una foto Y él va a ser el primero o ella Que lo van a ver, ¿sí? Súper Después me sale en la carta de las sumas Sacerdotizan la acción Te podría decir que Este ex Esta quincena Va a estar ahí Medio estático No veo mucha acción de movimiento Creo que va a ser todo Más que nada pensamiento Y bueno Por un lado está bueno Porque habla de una persona Que está dejando fluir su mente ¿Sí? Que está dejando Digamos Aceptar otras realidades Otras perspectivas Vamos a ver ¿Qué cartas te salieron? Ojo Zen Ok Perfecto Bueno Las cartas Ojo Zen Son muy descriptivas Son muy espirituales Creo que acá Me vuelve a hablar otra vez El tema del desequilibrio Lo que Bueno Se da Y no se recibe En su justa medida También veo una persona Que quizás en este momento Está viviendo la soltería O su vida libre Y está como Tranquilo Tranquila Con esa situación ¿Sí? Más allá de que te piense Que te extrañe También te podría decir Pero Bueno Acá se ve Que todavía Entre ustedes Tiene que pasar más agua Bajo el puente Tiene que fluir La energía De limpieza De todos los errores Que han cometido O situaciones De tristeza ¿Sí? También les podría decir Mis saurinos Que Es una situación Que realmente Importó De gran manera A tu persona especial Y que Bueno Esas razones En las cuales A veces los caminos Son otros Esa persona Ha decidido Eso no significa Que No esté Que esté contento Con la decisión ¿Eh? Vamos a ver ¿Qué oráculo Tenés para Esta quincena Tauro? Uy Ahí está Bueno Arcángel Tenés un arcángel Ya con que te diga Que un arcángel Se quiere comunicar Con vos Empezá A investigar Tauro Te salve Rahuel Creo que Es uno de los ángeles De las comunicaciones Muy importante Igualmente Investigaba un poquito Sobre el tema No soy angióloga Pero hay muchísimas Colegas En YouTube Así que bueno Ángel Rahuel Acá tenés la data Ahora Movete Y buscá Lo que significa Igual Tauro es muy estudioso Así que le va a gustar Seguro Por lo menos Tauro es que conozco Dejame en los comentarios ¿Qué opinaste de esta lectura? A mí me encantó Para todos los que me sigan De Facebook Amo esta red social Realmente Facebook Se creció De una manera tan grande Que se me traban Las palabras de la emoción Porque estoy Súper contenta Con Facebook Si me estás siguiendo En Facebook Dame tu like Y no te olvides De seguir mi página Mi fanpage Si sos de Instagram Siempre subo Otro tipo de contenido Si no me conoces En Instagram Súper Hay un bajo tarot Ahí subo Siempre interactivos Para que elijan Opción Que están buenísimos Directamente Con fotitos Así que bueno Mis amores Taurinos Taurinas Les mando Un beso enorme Y nos vemos En otro video De Ex pareja Primera quincena De diciembre Hasta luego Taurinos Taurinos